desde este instante presentamos panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña comienza panorama informativo tomamos la determinación de aprovechar a los 18 chicos y apoyar efectivamente a estos corrales que habitualmente hacen carrera y hoy día por las prohibiciones que se hacen muchas veces son clandestinas están peleados con las autoridades dijimos por qué si la verdad es que si todos cumplimos los protocolos se pueden hacer los protocolos hablan de una cantidad de gente hablan del uso de mascarilla hablan de anotar los nombres de las personas que participaron de las que ingresaron al recinto bueno todo eso se hizo aquí la verdad que las ambas carreras que se realizaron particularmente la primera que era la más importante la verdad que se ve una tremenda competencia donde dos corrales se enfrentan de gran forma y marcan algo que es parte de la historia de Vicuña si las carreras chilenas son parte de nuestra historia feliz contento contento porque como le decía estos son meses de dedicación a un animal gasto viajamos en tacoya todo eso se refleja en el triunfo ahora los tocó la suerte y todo suerte de repente un refalón y perdimos carrera pero contento feliz con el caballito nosotros como canal y como radio efectivamente se transmitió esta esta carrera y está por tanto por estos medios como online por todas las redes sociales que tenemos porque porque ya que estamos prohibiendo el ingreso al recinto la verdad que había que dar la posibilidad que pudieran ver en su hogar esta carrera lo hicimos de gran forma felicitar al equipo técnico periodístico del municipio pero también felicitar a todos los que estuvieron presentes a los fiscalizadores a carabineros y particularmente a estos dos corrales que efectivamente cumplieron todos los compromisos que se establecieron todos lo cumplieron así que la verdad que está son tres corrales perdón a los tres corrales cumplieron absolutamente todos los compromisos y eso demostraron que efectivamente no uno puede confiar en la gente y podemos preservar las tradiciones como lo estamos haciendo hoy día bueno nosotros como municipio de vicuña en realidad es nuestra nuestra importancia es mantener la sanidad de todos los animales mientras podamos cierto sobre todo los que están en contacto con más personas acá en la plaza en este caso estamos poniendo vacuna antirrábica para preventiva para los animales de la manada de de la chel y estamos también tratando de reconducirlos al lugar donde estaban antes para evitar problemas con la sociabilización y además con la dominancia ejercida por los diversos machos los perros que están acá en la plaza mayoritariamente son perros muy viejos que tienen muchos años ya pero no están generando un problema y nos generan un problema con los turistas nos generan un problema con los vecinos con los niños con todos aquellos que se pueden ver amenazados de alguna manera con con los perritos la verdad que nosotros en esta instancia bueno ellos ya han sido castrados han sido esterilizados y la verdad que ahora se está colocando la vacuna antirrábica para tener la tranquilidad efectivamente de que bajo ese considerando efectivamente no van a causar problemas y estamos justamente hablando con el equipo de medioambiente como los motivamos como les damos alimento como los llevamos a otro lugar no teniendo un canil porque el hecho de tener un canil efectivamente significa hoy día tener no sé es 20 perros y a la semana o al mes tener 2000 porque la gente los va a abandonar y los va a tirar sé que la conducta de nuestros vecinos no siempre la mejor también la junta de vecinos de la época no entrega el terreno pero no se percata en ese minuto que no entrega el terreno completo de todo el cuadrante del sector lo que efectivamente nos sirvió para presentar el proyecto pero perjudicó a diferentes organizaciones porque perjudicó porque habían organizaciones que estaban durante muchísimos años instalados ahí y si es verdad que no tenían la propiedad del terreno efectivamente la habían utilizado el terreno desde siempre es un sueño yo no ya ya va cumpliendo su periodo y que quería que esto quiera solucionado así que feliz por las instituciones por la misma junta de vecinos porque siempre ellos han tenido un respeto hacia nuestra institución y agradecer al alcalde a los concejales que quisieron que esto se fuera posible al abogado ya que colocado harto de su tiempo muchas veces viene a solucionar problemas que inquietudes que tenía él porque como le digo faltaron los certificados faltaban muchas cosas 99 años es un periodo tremendo que las instituciones pueden aprovechar de hacer todos los adelantos que ellos puedan lo que necesiten y nos encontramos una sumatoria de dificultades por ejemplo que hace más de 40 años atrás cuando se habían ingresado los loteos estos no habían sido inscritos en la dirección de obra no se habían regularizado calles bueno hubo que hacer todo un trabajo que la verdad que fue muy largo y tedioso que se demoró años en poderlo materializar pero efectivamente el equipo municipal tuvo la capacidad y la constancia para poderlo desarrollar y hoy día le estamos entregando a estas instituciones no le podemos regalar el terreno porque la ley nos impide hacerlo pero le estamos entregando como dato por 99 años hemos cumplido con esta organización hemos cumplido con los vecinos de nueva talcuna sí súper contenta bueno contenta por los dirigentes porque era la confianza que ellos estaban perdiendo por el tema de esta escritura que tanto se estaba esperando posibilidad para que ellos puedan postular algún proyecto por el tema de deporte es buenísimo también el tema de la junta de vecinos creo que es un trabajo que se ha hecho en conjunto con las instituciones conjunto con la municipalidad es un trabajo que hoy día se ha logrado hace cinco años que este tenemos este problema con este terreno entonces fue un problema totalmente ajeno hacia la municipalidad pero ya feliz lograr y apoyarlo para poder ellos postular algún proyecto que el desarrollo de la localidad para nosotros como le acabo de decir recién al señor alcalde era un sueño inalcanzable tener las escrituras más para poder seguir postulando proyectos porque sin esto los los proyectos que nosotros valorar elaborábamos quedaban ahí porque sin escritura es difícil ahora con la escritura vamos a tener más ganas de seguir avanzando por constituir la la sede que es lo que es nuestro sueño panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de vicuña panorama informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado